Sergio, no te hagas. Fíjense que Gloria Trevi, ahorita están como María Raquel en el Portillo y Sergio Andrade, están enfrentando una demanda en Estados Unidos por el tema de lo que siempre se les ha acusado, ¿no? Que bueno, en México salieron absueltos y que no entienden. Fíjense, yo me pongo a pensar en una cosa. Ni Sergio Andrade estuvo tanto tiempo en la cárcel como le quieren dar a Héctor Parra, nada más para que se pongan a pensar en eso. Ni Sergio Andrade estuvo tanto tiempo en la... Fíjense cómo es la cosa. La corrupción sacó a Sergio Andrade de la cárcel en ese momento, porque acuérdense que Sergio tenía un hermano senador. Y ahorita, muy probablemente, la corrupción es lo que tenga adentro a Héctor Parra. ¡Ay, no, qué horror! Pero bueno, la cosa es que... La cosa aquí es que sí me llama mucho la atención como un hombre que sí se le demostró que hizo perversidades con muchas chicas. Le dieron bien poquito tiempo en la cárcel. Ya uno que no se la ha comprobado... Bueno, porque pues ellos dicen... Pues acá dicen que ya se comprobó y que no sé qué, pero pues hemos sido testigos de que la cosa no ha sido tan... tan derecha. Este, le vayan a dar tanto tiempo. Está cañón, ¿no? Pero bueno. Entonces, la cosa aquí es que... Dice, por eso Sergio no tuvo tanto tiempo de cárcel, dice Amara García Puzzi. Está cañón. Pero bueno, la cosa aquí es, querido público, que Gloria Trevi, al enfrentar esta demanda en Estados Unidos, pues contrató a la abogada Camille Vázquez, ¿no? Que es la que va a defender a Gloria Trevi. Ustedes van a decir, bueno, ¿quién es Camille Vázquez? Yo no la conozco, ¿no? Pues es la abogada que nada más y nada menos que ayudó a Johnny Depp. En su caso, fue la que sacó a Johnny Depp de todo el tema con esta Amber Heard. Así que... Imagínense yo... Entonces, esto me da a pensar que el tema de la demanda allá con Gloria Trevi, sí está fuerte, sí está muy, muy fuerte, tan fuerte que, pues obviamente, ¿cómo les digo? Pues que ya se tuvo que contratar a esta señora. Que imagínense lo que le va a salir. Entonces, a lo mejor, pues Gloria Trevi tiene mucho miedo a que algo le vaya a pasar porque ya haber contratado a esta mujer que demostró ser una gran abogada, está cañón. Fíjense, ahí les voy a contar lo que le dicen. Dice, la abogada Camila Vázquez, conocida por representar a Johnny Depp en el caso contra su exesposa Amber Heard, forma parte del equipo de abogados de Gloria Trevi que trabajará en la demanda civil por presunto, ya saben qué, infantil, que enfrenta a la cantante en Estados Unidos. A través de una entrevista con el portal Newsweek, se confirmó que la jurista está trabajando en la defensa de la intérprete del recuento de los daños a quien acompañó en una de sus conciertos en la Ciudad de México y a quien señala admiración, respeto y apoyo. En el artículo del medio estadounidense, la abogada fue clara al hablar de varias diferencias a favor de Trevi, considerando que su caso está muy lejos de las acusaciones y sentencias que recibió la ex socialite Justin Maxwell, quien estuvo implicada en los delitos cometidos por Jeffrey Epstein. Creo que la gente se sorprenderá al saber que este caso no podrá ser más diferente que el caso de Gris Lane Maxwell. La verdad, la diferencia difamatoria para mí es que Gloria Trevi, era menor de edad cuando conoció a Sergio Andrade y tenía 14 años cuando comenzó a ser por él. Aunque aquí luego las fechas no machan. Gloria dice que lo conocía que estuvo con él de los 14, otra gente dice que es de los 17, ahí también habrá que checar. Digo que sigue siendo una menor de edad, aquí no le quitan nomás que si sean puntuales, si van a contar su historia, sean puntuales. No digan ¡Ay, lo conozco! O sea, tampoco le metan demás, díganlo como fue la cosa. ¿Qué digo? Sigue siendo una menor de edad y el delito ahí está, obviamente, ¿verdad? Pero cuenten bien porque cada quien saca versiones diferentes y pues ya no revuelven. Dice por acá aunque este creo que los demandantes y algunas personas querrán pintarla con el mismo pincel. Es un caso muy diferente. Se trata de una joven que fue secuestrada, controlada y agredida, sexu por este hombre durante cuatro años cuando era menor. Exactamente, y ahí están los delitos y yo siempre lo he dicho para mí, tanto Raquenel Portillo como Gloria Trevi fueron víctimas de este señor como todas las demás niñas de este grupo, ¿no? Dijo, al igual que otras víctimas incluidas los demandantes, dijo Camil Vázquez a Newsweek, la cercanía que ha tenido la abogada de Johnny Depp con Gloria Trevi se ha registrado hasta en los escenarios pues Vázquez compartió que tuvo la oportunidad de verla a la mexicana en la Auditorio Nacional durante uno de sus conciertos. De hecho, la vi actora en la Ciudad de México estuvo allí la semana pasada, es una artista increíble y sobresaliente, bailó durante tres horas seguidas, no se tomó un descanso, creo que tal vez tuvo siete u ocho cambios de vestuario, eso también siempre lo hemos dicho, Gloria Trevi es una verdadera artistaza en el escenario, la verdad, mis respetos para los shows que hace Gloria Trevi y al verla me di cuenta que de interpretar y escribir canciones y devolverle a sus fanáticos el amor y ellos que la aman mucho es su terapia, es su forma de lidiar con lo que vivió, relató la lejista. Bueno, pues ahora sí que de que tiene buena defensa, tiene buena defensa Gloria Trevi porque esta señora vimos cómo realmente defendió bastante a Johnny Depp y lo sacó del problemón cuando Amber Heard decía es que me hizo esto, me hizo el otro, esa señora dijo a ver, vamos a ponernos justos, vamos a ponernos legales y la cosa está así, 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 y así a ti tuviera Amber Heard, ¿eh? ese juicio vaya que le tocó una buena mordaza con lo que ha de haber ganado y, 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 lo de haber ganado. Y la verdad es que sí creo que al final del día, pues, se hizo de mucha popularidad, pero bueno, pues así también ha de costar los servicios del abogado, ¿verdad? Pero bueno, Gloria Trevi tiene dinero para eso y para más y pues cuando se trata de tu salud, tu seguridad y tu respaldo, pagas lo que sea. Así que, pues muy bien, vamos a ver qué pasa con este tema, pero entonces también me da a entender que Gloria Trevi, pues tiene mucho miedo, porque una cosa es que aquí en México, pues, este, eh, digas y mandes, y aquí, pues, das una lana y no pasa nada, pero pues, en los Estados Unidos ya las cosas son bien, este, diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver qué acontece. Dice Blanca Estela, Dani Parra es una excelente persona y una hija increíble. Dice por acá, ahora resulta que contrata a esta abogada para que la defienda de sus cochinadas, ándale, Itzel Castillo, ¿se sabe quién está demandando a Gloria? Yo tengo entendido que es, eh, algunas de las hermanas de la cuesta, lo que yo sé, presunta y alegadamente, es lo que se dice, que son ellas, la verdad. Doraida, la verdad, la Trevi sí tiene dinero para pagar esa abogada. No, claro, ya que tiene dinero, mire, con uno de los conciertos ya le pagan, yo creo. Sandra G. Paris, ya que enderece todo este asunto y limpia el nombre de Gloria finalmente. Dice, todos vamos a contratar a esa abogada, dice Carita. Mitch, qué guapo te ves, Dios te bendiga y protege tus pasos. Gracias, EBPB, muchas, muchas gracias. Violeta Corral, dijo Gigi, que la abogada buscó a Gloria Trevi, pues puede ser la contigo, no importa cómo se haya dado el enlace, creo que al final del día fue, pues si Gloria Trevi quiere salir ilesa de esto, pues es una buena idea haber contratado a esta abogada. Este, el que esté libre de pecado, dice Edith. ¡Gracias!